Bullrich apoya a Milley y se debilita juntos por el cambio. Con Javier Milley tenemos diferencias, por eso hemos competido, no las ocultamos. Sin embargo, la mayoría de los argentinos eligió un cambio. Nosotros representamos parte de ese cambio, tenemos la obligación de no ser neutrales. Tras quedar tercera en las elecciones argentinas, Patricia Bullrich manifestó su apoyo personal a Javier Milley y con eso resquebrajó al partido de coalición juntos por el cambio, ya que otros sectores no lo respaldan. Venimos en la representación de haber tenido el apoyo hacia nuestra fórmula de 6.200.000 argentinos que nos acompañaron. Ahora los partidos que integran Juntos por el Cambio tendrán que decidir cómo continuar, pero la disolución de la coalición parece inminente. La urgencia del momento nos interpela a no ser neutrales frente al peligro de la continuidad del kirchnerismo a través de Sergio Massa. ¡Gracias!